¡Cristiano Ronaldo! ¡Gooooool! ¡Este estadio es una locura, doctor! Gol de vestidor, gol de inicio de partido, apareció el capitán y madrugó a todos. Hablando de querer hacer algo durante el resto de este partido, ¿y quién mejor sino él? Inició con toda la actitud y ya puso todo en marcha. Hacen falta más jugadores como este hombre. Un acto de caridad, aceptado con cariño. Es innegable que tuvo suerte, pero también es lo bueno de jugar con la presión a tope. Tarde o temprano llega la oportunidad.